La verdad es que soy amante de los juegos de disparos, me gustan tanto que si pudiera les daría un hijo. En este video veremos un talk de 5 juegazos shooter que llegarán para teléfonos móviles. Pero antes quiero saludar a los gamers de este video. Saludos a Gisela Ocampo, Jefferson Angarita, CSPXD, Historias HD y Football Club One. Si quieres ser parte de los gamers del próximo video comenta un emoticón de una pistola. By Day Kring War tuvo un par de betas anteriormente y hasta salió de manera global si no me equivoco. Pero desgraciadamente se presentaron inconvenientes con la empresa de que lo distribuía y lo cerraron. Afortunadamente se anunció que llegaría nuevamente este año con modos de juego como Good Haze y 4 vs 4. El juego estaría disponible para Android y iOS. Aunque el juego cuenta con una fase beta cerrada para México, Argentina, Colombia, entre otros. Si no estás en alguno de estos países puedes jugarlo descargando algún VPN. Borrar el cachet de la Play Store e instalar el juego sin problemas. El juego llegaría globalmente a finales de este año. Y la verdad ha mejorado muchísimo desde su última beta. Battlefield Mobile es otro de los juegos que llegará a dispositivos móviles próximamente. Este juego ya ha tenido un par de betas en las que los gamers han podido jugar y dar sus propias opiniones. Battlefield siempre ha sido un juegazo en consolas y PC y ahora llegará a dispositivos móviles. Rainbow Six Siege Mobile Hace poco subí un video donde les comparto todo sobre la filtración del juego y del lanzamiento de este. Y puedo decir que es uno de los juegos más esperados por los fans de este título. El juego llegaría en una colaboración de Ubisoft con Tencent Games para el próximo año. Los jugadores tienen unas expectativas muy altas luego de haber probado la copia exacta de Rainbow Six Siege Area F2. Estamos a punto de llegar al top 1 de este video. Si has llegado hasta aquí, es hora de ayudarme a recargar energía dejando tu mega like. Dale crates gratis. Dale. Warzone Mobile El juego de moda en consolas y PC en cuanto a FPS se refiere. Luego de un par de filtraciones donde Activision ofrece puestos de trabajo a desarrolladores con conocimientos en juegos móviles, el que hay sobre la llegada de Warzone Mobile está a mil. Y es que ¿a quién no le gustaría jugar este título en su dispositivo móvil? Aún no conocemos la fecha exacta de su lanzamiento, pero ya es seguro que llegará a estos dispositivos. ¿Cuál de estos juegazos estás dispuesto a jugar? Los leo en los comentarios. Yo soy BC Dávila. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima.